Hola, hoy les voy a enseñar un ejercicio de la materia, como parte de mi evaluación parcial, de Derecho Individual del Trabajo. Mi nombre es Eric Sánchez Hernández, soy alumno de tercer semestre de la Universidad de La Salle, aquí en el Bajío, y estoy estudiando Derecho. Comenzamos. Bueno, se nos plantea el siguiente problema. Sergio Pérez labora en la empresa Trapeadores Milusos S.A. de C.B. desde el 1 de enero del 2019. Trabajaba una jornada de 8 horas de lunes a sábado, descansando los domingos de cada semana. Tenía un contrato por tiempo indeterminado. El día 7 de enero de 2022 fue despedido sin justificación, por lo que el 8 de enero del 2022 acudió a demandar laboralmente a la empresa antes mencionada. También como dato se nos da lo siguiente, que trabajó el 10 de enero del 2021, trabajó 16 horas extra en la semana que comprende el 18 al 24 de enero del 2021, y percibió un sueldo semanal de $14,000 pesos. Como ya lo comenté, trabajaba 8 horas, una jornada de 8 horas, la cual comprendía desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. El juzgado en materia laboral dicta sentencia el 7 de marzo del 2024, y condena al patrón a lo siguiente. Al pago de la semana del 4 de enero de 2021 al 10 de enero de 2021, el pago de la indemnización constitucional, el pago de salarios caídos, pago de intereses, pago por no reinstalación, pago de horas extraordinarias, pago de horas excedentes, pago de día de descanso, que fue el 10 de enero de 2021, ya que elaboró un domingo, el aguinaldo, que comprende el periodo de 2020 a 2021, las vacaciones, de igual, del 20 al 2021, la prima de antigüedad, y la prima dominical. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues realmente lo que vamos a hacer en este ejercicio es calcular todas estas prestaciones a las cuales fue condenada la empresa por el juzgado. Y vamos con la primera. El pago de la semana del 4 de enero del 2021 al 10 de enero del 2021. Realmente esta es muy sencilla, ya que solo era un pago pendiente, y ya sabemos que semanalmente ganaba 14 mil pesos. Entonces, el primer cálculo realmente es bastante sencillo, son 14 mil pesos. El siguiente, pago de indemnización constitucional. ¿Cuál es el fundamento legal de esta prestación? Bueno, este lo podemos encontrar en el artículo 48, ya que menciona que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal si no existe arreglo conciliatorio que se le reinstale en el trabajo que desempeña, o que, aquí viene la parte importante, se le indemnice con el importe de tres meses de salario a razón del que corresponda a la fecha en que se realice el pago, observando previamente las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación previsto en el artículo 684, guiona y subsiguientes. Este lo encontramos, como ya lo mencioné, es el artículo 48 en su primer párrafo. Y bueno, aquí tenemos las operaciones matemáticas, donde, como ya vimos en el planteamiento del problema, vemos que el salario semanal constaba de 14 mil pesos. Esto también tenemos que sacarlo de el salario diario, el cual es una división bastante sencilla, que son los 14 mil pesos entre los 7 días, y nos da un total de 2 mil pesos. El pago de la indemnización constitucional, como ya vimos en el artículo, comprende 90 días, o como también es cierto, tres meses de salario. Entonces, es una operación bastante sencilla de 2 mil pesos que ganaba diario por 90 días, lo cual nos da un total de 180 mil pesos. La siguiente operación es la de pago de salario caídos. El fundamento legal también lo encontramos en el artículo 48. Sin embargo, este va a ser en su segundo párrafo, el cual nos dice lo siguiente. Si en el juicio correspondiente no compró el patrón la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho, además, cualquiera que hubiese sido la acción intentada, a que se le paguen los salarios vencidos computados desde la fecha del despido hasta por un periodo máximo de 12 meses, en términos de lo presupuestado en la última parte del párrafo anterior. De igual forma, los datos que nosotros vamos a necesitar para esta operación es saber cuánto ganaba a la semana, ya que esa es la periodicidad con la cual recibía su salario, y también cuánto correspondía o cuál es el equivalente al salario diario, lo cual ya hicimos en la ejercicio anterior que eran 2 mil pesos. Ok. Entonces, también esta es una operación bastante sencilla. Tenemos que son 2 mil pesos diarios por 365 días, ya que como nos dice, hasta por un periodo máximo de 12 meses. 12 meses es lo mismo que hablar de 365 días. Entonces, hacemos la multiplicación 2 mil por 365 días, y nos da un total de 730 mil pesos. Ok. Continuamos con la siguiente prestación. Ahora continuamos con la prestación del pago de intereses. El fundamento legal para esta prestación la podemos encontrar nuevamente en el artículo 48, solamente que en el tercer párrafo, el cual nos dice lo siguiente. Si al término del plazo señalado en el párrafo anterior no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento a la sentencia, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario a razón del 2% mensual capitalizable al momento del pago. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable para el pago de otro tipo de indemnizaciones o prestaciones. Como bien lo mencioné, este texto está extraído del artículo 48 del tercer párrafo. De igual forma necesitamos saber cuánto ganaba el trabajador, en este caso sabemos que gana semanalmente 14 mil pesos y nosotros ya hicimos anteriormente la operación para saber cuánto gana al día, que son los 2 mil pesos. Ahora, a diferencia de los anteriores cálculos, nosotros tenemos que hacer un cómputo de fechas o de tiempo para poder proceder. Ok, y se hace de la siguiente manera. Tenemos que saber cuánto tiempo ha transcurrido desde el despido de la empresa hasta que se dictó la sentencia. Nosotros haciendo el cómputo de este tiempo sabemos que son 2.2 años, entiéndase el .2 como dos meses. Ahora bien, como nosotros en la prestación anterior pagamos un año de salarios caídos, ese año se lo tenemos que restar al cómputo de los 2.2 años, lo cual nos da 1.2 años o lo que es lo mismo como 14 meses, es decir, un año 12 meses más el .2 otros dos meses, 14 meses en total. Ok, el pago de los intereses se va a hacer de la siguiente manera, 2 mil pesos que gana al día lo tenemos que trasladar a meses, o sea, cuánto gana al mes, es decir, 2 mil pesos por 30 días para saber su salario mensual, lo cual nos da un valor de 60 mil pesos. Si regresamos al tercer párrafo del artículo 48, dice que se deberá pagar los intereses que se generan sobre el importe de 15 meses de salario. Ahora, esos 60 mil pesos que gana mensualmente los tenemos que multiplicar por 15, nos da un total de 900 mil pesos. Ahora, tenemos que sacar cuál es el interés mensual. Para sacarlo, es tan fácil como multiplicar esos 900 mil pesos por 0.02. Hay que tener mucho cuidado con los decimales cuando hablamos de porcentajes, ya que muchos tienden a poner la multiplicación de 0.2 cuando en realidad se tendría que hablar de 0.02 cuando se nos pide un 2%, ya que si nosotros ingresáramos la multiplicación por 0.2, en realidad lo estaríamos haciendo por el 20%. Ustedes hay que tener cuidado con eso. Ok, 900 mil por 0.02 nos da un total de 18 mil pesos. Este es el interés mensual. Ahora, nosotros habíamos calculado que se le debían 14 meses de intereses desde que lo despidieron hasta que se emitió la sentencia. Entonces, multiplicamos esos 18 mil pesos de interés mensual por los 14 mil pesos que hace falta pagar y nos da un total de 252 mil pesos de intereses. Ok, ahora vamos con la siguiente prestación que es el pago de la indemnización por no reinstalación la cual tiene fundamento legal en el artículo 50 y dice lo siguiente en su fracción segunda si la relación de trabajo fuere por tiempo indeterminado la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestados. Como ya lo comenté esta es la segunda fracción del artículo 50. De nueva manera necesitamos conocer los datos del salario semanal y el salario diario. Ok, nuevamente tenemos que hacer un cómputo de tiempo trabajado. Hay que recordar que el cómputo anterior fue del tiempo del despido a la sentencia. Ahora es de cuánto trabajó y nos da un total de tres años el trabajo tres años aquí no no importa si hay tres años y fracción aquí son años trabajados o sea enteros entonces son tres años nos habla de que el artículo dice que la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicio prestado ok entonces tenemos que hacer la siguiente operación tres años por 20 días año nos da un total de 60 días al trabajador se le tiene que pagar 60 días como pago de indemnización por no reinstalación la operación es la siguiente 2 mil pesos que es lo que gana diario por los 60 días que salieron del cómputo nos da un valor de 120 mil pesos seguimos con la siguiente operación el pago de horas extraordinarias el cual tiene su fundamento legal en el artículo 66 podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de tres horas diarias ni de tres veces en una semana es decir nueve horas como máximo artículo 67 las horas de trabajo extraordinario se pagarán con un 100% más del salario que se corresponda a las horas de la jornada es decir el doble dicho de otra manera la información que nosotros vamos a necesitar para hacer este cálculo a diferencia de las demás es ahora tenemos que conocer cuánto ganaba por hora para nosotros determinar ese salario por hora vamos a dividir el salario diario entre las ocho horas de su jornada lo cual nos da un valor de 250 pesos ok como ya pudimos observar el trabajador para el pago de horas extraordinarias solamente puede topar a nueve horas entonces aunque haya trabajado más horas nosotros sólo vamos a tomar en cuenta nueve horas para el cómputo de las horas extraordinarias si hubiera todavía más horas pendientes por pagar esas tomarán parte en el pago de horas excedentes la cual veremos a continuación ok entonces el pago de horas extraordinarias es de la siguiente manera los 250 pesos que ganaba por hora por las nueve horas que son el tope de que menciona este artículo el 66 nos da un valor de 2250 pero como nosotros podemos observar en el artículo 67 dice que se pagarán con un 100% más del salario que corresponda a las horas de la jornada es decir el doble entonces al resultado anterior a los 2250 le vamos a multiplicar por 2 y nos da un valor de 4500 o sea la empresa le tiene que pagar 4500 por ese tiempo de horas extraordinarias que el trabajador dio seguimos con la siguiente prestación son las horas excedentes ahora si como yo les comentaba si el trabajador hizo más de las nueve horas para el pago de horas extraordinarias solo vamos a tomar en cuenta nueve y el resto de las horas como es el caso que son siete horas van a tener otras reglas pero también se van a pagar de la siguiente manera el cual tiene un fundamento legal en el artículo 68 y dice así los trabajadores no están obligados a prestar su servicio por un tiempo mayor del permitido de este capítulo la prolongación del tiempo extraordinario que exceda de nueve horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley de igual manera los datos que vamos a necesitar es saber cuánto ganaba por hora el trabajador en este caso ya habíamos hecho la operación y ganaba 250 pesos por hora si nosotros analizamos el problema veíamos que el trabajador había excedido de esas 9 horas extraordinarias tiene un excedente de 7 horas adicionales las cuales ahorita vamos a calcular cuánto se le tiene que pagar y es de la siguiente manera los 250 pesos que gana por hora por esas 7 horas excedentes nos da un valor de 1750 pero si nos regresamos al artículo 68 dice que se le obliga al patrón a pagar el trabajo al trabajador el tiempo excedente con un 200 por ciento más del salario es decir lo que gana en un día y dos veces más o sea un por tres entonces ese 1750 nosotros lo vamos a multiplicar por tres y nos da un valor de 5250 pesos continuamos con la siguiente prestación la cual es el pago del día de descanso el cual es del día 10 de enero de 2021 más la prima dominical porque hay que recordar que el día 10 de enero es un domingo el cual es su día de descanso del trabajador y el fundamento legal para esta prestación la encontramos en el artículo 69 la cual dice lo siguiente por cada seis días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso por lo menos con goce de salario íntegro en el artículo 71 nos dice lo siguiente los trabajadores que presten servicio en día domingo te darán derecho una prima adicional de un 25 por ciento por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo este lo encontramos en el segundo párrafo del artículo 71 ok vemos que al día el trabajador gana dos mil pesos sin embargo como fue un día de descanso se le tiene que adicionar la prima dominical la cual como nos menciona el artículo 71 se calcula es una prima adicional de un 25 por ciento al menos entonces a esos dos mil pesos nosotros le vamos a adicionar un 25 por ciento o lo que es lo mismo que decir dos 25 y nos da un valor de dos mil quinientos el patrón está obligado a pagarle al trabajador por ese día que lo hizo trabajar de descanso en día domingo dos mil quinientos pesos ok continuamos con el siguiente que es el pago de vacaciones del periodo 2020 a 2021 el cual tiene su fundamento legal en el artículo 76 y dice lo siguiente las personas trabajadoras que disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales y que aumentará en dos días laborales hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios a partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicio perfecto entonces lo que nosotros tenemos que hacer aquí es una pequeña un cómputo por periodo cuántos días le corresponden de vacaciones y aquí lo podemos ver de la siguiente manera el periodo que comprende del primero de enero del 2019 al primero de enero 2020 ese es el primer aniversario laboral el cual le daba un derecho a de 12 días de vacaciones a Sergio Pérez el periodo que comprende del primero de enero del 2020 al primero de enero de 2021 es su segundo aniversario aquí como ya es el segundo año trabajado ya se le incrementan dos días respecto al anterior entonces por eso para esta operación podemos ver que le corresponden 14 días ok entonces muy sencillo el cálculo cuánto gana al día el trabajador 2000 pesos por los 14 días que tiene de prestación de vacaciones por ser el segundo periodo nos da un total de 28 mil pesos esto como pago de vacaciones del periodo 2020 2021 seguimos con la siguiente prestación el cual es el pago de la prima vacacional el cual tiene su fundamento legal en el artículo 80 y dice lo siguiente los trabajadores tendrán derecho a una prima no menor de 25 por ciento sobre los salarios que le correspondan durante el periodo de vacaciones ok de igual forma nosotros vamos a hacer para nosotros conocer cuál es la prima vacacional tenemos que agarrarnos del dato de las vacaciones que ya habíamos calculado en la presentación en la diapositiva anterior el cual es lo siguiente 28 mil pesos que es lo que le corresponde como su prestación de vacaciones nosotros le tenemos que sacar el 25 por ciento ya que esto va a ser su prima vacacional que es como un bono por así decirlo entonces 28 mil por punto 25 nos además de sus 14 días de vacaciones que son 28 mil pesos va a recibir este como bono por así decirlo del 25 por ciento de esos 28 mil o lo que es lo mismo que decir 7 mil pesos seguimos con la siguiente prestación y es el pago del aguinaldo del periodo 2020 al 2021 el cual tiene su fundamento legal en el artículo 87 los trabajadores tendrán derecho a un equivalente a 15 días de salario por lo menos ok entonces aquí como es un periodo totalmente que se trabajó es decir no es fraccionado el trabajador no trabajó menos de los 365 días entonces él accede a los 15 días como prestación de aguinaldo si el trabajador hubiera trabajado menos del aniversario laboral se tendría que hacer proporcional como no es el caso él trabajó todo el periodo 2020 2021 el trabajador tiene acceso a los 15 días que por ley se le tienen que pagar entonces por el pago de aguinaldo vamos a hacer la siguiente operación los 2000 pesos que ganaba diario por 15 días eso nos da un valor de 30 mil pesos ok seguimos con la siguiente prestación y es el pago de la prima de antigüedad el cual tiene fundamento legal en los siguientes artículos artículo 162 los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad de conformidad con las normas siguientes fracción primera la prima de antigüedad consistirá en el importe de 12 días de salario por cada año de servicio fracción segunda para determinar el monto del salario se estará lo dispuesto en los artículos 485 y 486 ahora nos vamos a esos artículos el cual el 485 nos habla de lo siguiente la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo nos vamos ahora al 486 el cual dice que para determinar las indemnizaciones a que se refiere este título si el salario excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo se considerará esa cantidad como salario máximo ok ahorita sólo vimos cuál es el fundamento legal para el pago de la prima de antigüedad ahora vamos a ver cómo se hace ese cálculo y es de la siguiente manera como dato nuevo para este cálculo tenemos que conocer cuál nos arroja que es de 248.93 pesos ok nuevamente tenemos que hacer un cómputo de los días como bien nos dice el los artículos por cada año trabajado el trabajador tiene una prestación de 12 días nosotros ya hemos hecho un cómputo de cuánto fue el tiempo que elaboró esta persona en la empresa y nos había arrojado un valor de tres años hay que recordar que son años trabajados no en fracciones si el trabajador laboró tres años y seis meses no vamos a tomar en cuenta esos seis meses porque no es proporcional es por año trabajado en este caso son tres años entonces 12 días que es por año trabajado por tres años que trabajó nos da un valor de 36 días de los cuales tiene derecho el trabajador de exigir como parte de su prima de antigüedad ok entonces como bien nos decía el artículo el 486 nosotros tenemos que saber cuál sobre qué monto se va a hacer el cálculo no se hace sobre el salario diario se hace de la siguiente manera tenemos que sacar el doble al salario mínimo el cual es 248.93 por 2 nos da un valor de 497.86 y ese va a ser nuestro máximo como nuestro trabajador gana 2.000 pesos lo cual es bastante superior a los 497.86 que es lo máximo con lo cual se puede hacer el cálculo nosotros tenemos que tomar esos 497.86 para hacer el cálculo ahora esos 497.86 lo vamos a multiplicar por los 36 días a los cuales nosotros ya hemos hecho el cómputo que tenía derecho el trabajador y nos da un valor de 17.922.96 hay que recordar en esta prestación que nosotros no vamos a utilizar lo que el trabajador ganaba porque si nosotros nos fuéramos sobre esos 2.000 pesos por 36 nos va a dar un resultado totalmente distinto y alejado de lo que es la realidad entonces es muy importante que cuando estén haciendo este cálculo y al momento de hacerlo se fijen cuál es el salario mínimo porque también puede haber un incremento entonces es importante que estén atentos a ese dato ok y con este último cálculo esta última prestación damos por finalizado este ejercicio les agradezco mucho su atención y pues le mando un saludo a mi profesor que espero le haya gustado mi video y a mis compañeros si es que lo ven muchas gracias mi nombre es eric sánchez soy alumno de tercer semestre de derecho de la universidad la salle bajío muchas gracias